Cuando te avientas liándome, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y danda, pero ya no hay de eso que te cae Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Si tú estás en la calle y que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Conte a ver, a quien tú quieras, mira te juro que siempre eres así Yo nunca tuve una mala impresión, yo nunca quise volver a repetir Digo ves, se sabe, aunque digo que no hay otro que sí Yo soy un vaso que sabe, con mi cuerpo nego y sabe Tu eres puro, puro, chastraje, puro, puro, chastraje La empresa es tu batera, te quiero aunque no quieras Puro, puro, chastraje, puro, puro, chastraje La empresa es tu batera, yo soy un tímido en nadie Tengo tu noticia cuando te enamoras Esos movimientos en ti siempre me entiendes Se sabe manifestarme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por aquí que voy haciendo y desistiendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en este reino no soy yo la cama No pades por las tres armadas propagandas Cuando quédate, tío, ya te conseguí vivir No vayas a interesar lo que no sé tú decidas Y como no consigo trate en ti, jugando por ti Dime qué es conmigo, bebé ¿Qué? Pregúntame, a quien tú quieras Mira, te juro que siempre está aquí Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlar de ti Digo ves, se sabe, aunque digo que no hay otro que sí Yo no soy un brazo, quizás Con mi cuerpo negro, quizás Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Como tengo que ser Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Pretty boy Pretty boy Together we all Thank you Thank you Thank you Thank you